Miren amigos, la cajita de donde venían las estampillas, que pensaba yo que era de un radio, un speaker de bluetooth o algo así, me hallé esta, la acabo de sacarle, estaba viendo, es un pedazo de piel, parece que es una mujer, con un jugando balón, no sé si sea rugby, rugby o sea como se llama el deporte, como fútbol americano, pero es una postal, miren aquí tiene, ya le maltraté más la, tiene una postal de dos centavos de Washington, y ya le quebré otro pedacito, pero esta es baratando, es de Mrs. Ruth, ahora te voy a hacer un corto también para que la vean bien, un pedazo de piel, aquí nomás dice, que es de Kenosha, Wisconsin, Kenosha, Wisconsin, de Mrs. Ruth, voy a hacer un corto para que la miren más de cerca,